¿Qué tal? Buenas noches, soy Cristian Baeza, director de la Orquesta Sinfone de Gantofagasta. Nos encontramos en el intermedio entre medio de las dos funciones de Star Wars y quiero enviar un gran saludo a todos los chilenos para que esta noche y mañana vayan y cooperen con esta noble cruzada que es la Teletón. Muchísimas gracias. ¡Gracias!